Votar en contra de la reforma tributaria le pidieron al Congreso de la República estudiantes y trabajadores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Cali. El gobierno propone dentro de la iniciativa reducir la carga de parafiscales a los empleadores para incentivar la creación de empleo, recursos que van destinados exclusivamente para algunas instituciones del país como el SENA y el ICBF. Al afectar las rentas, pues lógicamente se afectaría el presupuesto del SENA y si se afecta el presupuesto, pues se afectaría toda su ejecución, al igual que el ICBF y las cajas de compensación. Al reducirse la carga de impuestos parafiscales a los empleadores, la reforma propone alimentar a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, con un tributo específico que se debatirá en el Congreso, planteamiento que no convence al personal de estas entidades. El presidente del Sindicato de Empleadores Públicos del SENA en el Valle, Rodrigo Arcila, aseguró que se pondría en riesgo la existencia de esta entidad educativa. Las rentas fiscales van a una olla común donde todas las entidades, todas las instituciones van a tomar partido de esa unidad de caja, y allí pues ya tendría serias dificultades el SENA para ir a concursar por ese presupuesto, al igual que el ICBF y las cajas de compensación. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, ha manifestado recientemente que reducir los parafiscales atentaría contra los más pobres. Rodrigo Arcila de Sindicena aseguró que es con esos recursos que se garantiza la formación profesional de los jóvenes y trabajadores colombianos.